¡Felicidades! 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 A ver antes de continuar queremos saber si esta noche en Frendillo Zacatecas hay mujeres que disfrutan engañar y que levantan la mano a las solteras de esta noche y las que quieren engañar pero con Javier Romero. ¡Oh! ¡Oh! Disfrute cantando con Javier Romero. Porque al cien por ciento. ¡Oh! Disfrute tus gestos en esa caridad. Y el cuerpo santa que le necesita. Disfrute esta experiencia. Disfrute. ¡Oh! ¡Oh! Disfrute cantando con Javier Romero. ¡Oh! Disfrute amanecer en la verdad de sus pies. Disfrute cantando con Javier Romero. Disfrute cantando con Javier Romero. Disfrute cantando con Javier Romero. Que bueno es que ya es vlog a misión, y que siempre me encuentro como esas risas. ¡Oh! Duro y tu nombre. Disfrute cantando paso com. Disfrute. ideas resulta mucho en mejor momento de Javier Romeroạchia.